¡Suscríbete al canal! ¿Compensación económica? Sí. ¿Desde cuándo que están separados? Llevamos como un año y medio. ¿Poquito? Sí, pero en el transcurso que vivimos casi 20 años juntos y siempre fue ida y vuelta. Iba, volvía, iba, volvía. Así fue bien dicho nuestro matrimonio. ¿Cuándo se casaron ustedes? Yo me casé en el 93, el 4 de agosto del 93. Ya, o sea, casi 30 años. Sí. ¿Y de estos 30 años era frecuente que hubieran quiebres? De primera no fue nada, no fue malo, de primera, pero ya es cuando él entró en tema de alcohol y drogadicción, cambió todo. ¿Hubo hijos en este patrimonio? Sí, tengo tres hijos. Usted nombró una de nueve. Sí. ¿Los otros dos qué edad tienen? Uno tiene 21 y el otro tiene 28. ¿Están estudiando el de 21 a 28? En eso está. ¿Y quién es el que tiene que edad 21 a 28? 21. O sea, habrían dos hijos susceptibles de pensión de alimento, el de nueve y el de 21. ¿Y hasta el día de hoy no se ha fijado una pensión de alimento? No, porque como le digo, yo siempre he sido yo mamá y papá para mis hijos. Yo a mis hijos mayores los críe yo casi sola, estando con él. Porque yo no critico lo que hace de tener hogar e iglesia porque eso hace él, pero se dedica más tiempo a eso y menos a su familia. Yo estando con él tuve que trabajar igual. Viví mucha violencia con él yo. No le voy a decir que viví golpes, no, pero psicólogamente sí. Yo lo maté muchas veces preso. Él estuvo... O sea, hubo denuncias por estos machatos. Sí, muchas que yo, entre todos esos papeles ya te los trigo, como me cambié a Valparaíso, eso se perdieron. Pero hubo muchas denuncias y él sabe, él sabe todo lo que hizo. Bueno, hubo mucha agresión verbal. Yo siempre lo ayudé para que él cambiara, ¿me entiendes? Él cambiara, siempre estuve con él. Él me robaba cosas, yo lo recibía. Para de mentir. Después yo lo volví a recibir. ¿Me entiendes? Me decía que yo no le acompañaba las cosas que él quería hacer en los hogares. ¿Qué hogares? Hogares que él tiene de jóvenes y de droga. O sea, se rehabilitó y hoy día trabaja rehabilitando a otros jóvenes. Claro, pero así estuvimos casi toda la vida porque él, de igual la manera, se caía, como le llaman ellos. Después volvía al vicio él, a tomar, a consumir. ¿Hasta hace un año y medio atrás? Hace un año, claro, ya dejó todo eso. Yo pienso que dejó todo eso, pero hace un año y medio atrás estuvo él, cuando conoció a la persona que está con él, estuvo en San Antonio, estuvo después en Conce, después estuvo en Temuco y así dejaron, ¿cómo se puede decir? Don Pedro, ¿qué opina de la solicitud de divorcio de su exmujer, doña Alicia? Yo estoy de acuerdo, mire, yo en varias ocasiones... ¿Estás de acuerdo con divorciarse? Sí. Punto uno. Punto dos, usted entiende que para poder realizar un divorcio, la ley exige que se regule el tema de pensión de alimento y relación directa y regular cuando hay hijos menores. Sí. Ya, o sea, estamos obligados a conversar de la pensión de alimento y de la relación con su exmujer. Estoy de acuerdo con eso. Ya, ahora dígame lo que usted quería rebatir. Ella igual en parte miente, ¿por qué? Porque igual fue una relación tóxica. Y está bien lo que ella dice, sí, yo antes fui un delincuente, estuve preso, pero ¿qué es lo que pasa? Ella no había dicho eso, lo que ella había dicho... Yo era el hermano... A ver, si nos escuchamos podemos conversar. Ella no lo trató a usted con el calificativo que está señalando. Lo que ella dijo es que usted tenía problemas de adicción, de consumo de drogas y de alcohol. Eso fue la pregunta. Ahora ella lo que dice del tema de las casas de acogida, yo busqué una ayuda porque en ella nunca lo tuve. Todo lo contrario, yo le servía a ella cuando yo era maestro yesero. Trabajaba muy bien, ganaba dinero. Y a ella yo le servía solamente cuando estaba bien. Pero para ser riguroso, caballero, usted está agregando antecedentes que ella no indicó. Lo que ella indicó, usted tenía, insisto, consumo problemático de alcohol y drogas. ¿Eso es efectivo? Sí, efectivo. Entonces, ¿en qué fue lo que ella mintió cuando usted dice es mentira? ¿Qué es lo que es mentira? Que le robaba. Que le robaba y que hacía que ella me echaba siempre, señorita. Ella no dijo que no lo echara, al contrario, dijo que la relación con ustedes había sido intermitente. No hace un año y medio, fue hace más del 2015 que ya no estamos juntos. Puedo agotar algo, yo quiero pedir si ella se puede retirar porque yo vengo a hablar con él, ¿me entiende? Yo a ella no la conozco, ella no sabe mi vida, entonces no tendría por qué opinar. Yo vine acá a hablar con él. Estoy de acuerdo con usted. Porque ella está opinando. Estoy de acuerdo con usted que los hechos los conoce evidentemente usted y el caballero mejor que ella. Y si la relación entre ambos es de los últimos años, todo lo que ella puede conocer es por los dichos de él, no porque lo haya podido ver. Pero, sin embargo, también creo pertinente que si quiere venir a apoyar a su pareja, veamos si se justifica en el desarrollo de la audiencia. Ya, caballero, estábamos hablando entonces. Primero, usted reconoce que efectivamente tuvo problemas de consumo excesivo de drogas. Es bastante frecuente que cuando hay un consumo problemático, excesivo, una fuerte dependencia y adicción, sí se produzcan hechos como los que está señalando la señora, de que la gente termina vendiendo hasta el colchón donde duermen. O sea, eso ocurre en la realidad. ¿Usted dice o señala que eso no habría ocurrido en su caso? No. ¿No? ¿Jamás? No. ¿Y respecto a la violencia psicológica que señala la señora? Eso sí, porque discutíamos. Por eso yo me iba, porque era más sano para la niña que no viera esas cosas. Entonces nuestra relación desde que nos casamos hasta cuando nos separamos ahora definitivamente, que yo conocí a Victoria, ella siempre lo único que ha querido hacer desde que estoy con ella es destruirla. ¿Me entiende? Porque yo en varias ocasiones le pedí que los divorciáramos, que los divorciáramos, no por estos medios, no por la televisión. Ella nunca quiso. Ahora ella quiso que... Señor, para aclararle el punto, aunque ella hubiera querido, la ley exige a lo menos un año del cese de la vida en común para poder divorciarse. Si usted dice, si la señora señala que llevan un año y medio, a pesar de que también señaló, y creo que usted no lo escuchó bien, que durante los 30 años que vivieron juntos, casi que en 30 años, tuvieron un sinnúmero de interrupciones, pero que el quiebre definitivo, dice, se produce hace un año y medio. Llevamos mucho más con ella, yo llevo más que de un año y medio. ¿Hasta hace un año y medio el caballero vivió en su casa, según usted? Sí, ¿sabes por qué? Hace un año y medio, porque hace un año y medio yo recibí mi departamento en Valparaíso. Y cuando yo me vine de Santiago, yo lo había echado allá hace como un mes de mi casa, así que un año y medio ya hemos separado. ¿Hasta hace un año y medio él vivió con usted, entonces? Sí. ¿En su misma casa? Sí, y yo me vi después a Valparaíso, pero ella se había ido de mi casa, porque yo supe que estaba con la persona que está ahora. La señora dice que tiene una relación, o el caballero, la señora que tiene una relación con doña Victoria, doña Victoria, usted podrá confirmarlo o no, de casi cinco años. No, mentira, ya está mintiendo. Tres años. ¿Por eso? Tres años. Yo ya no la conozco, para nada. Tres años, los conocimos desde el 2011, éramos amigos. Y cuando él se vino, la última vez que salió en libertad, ahí él se, nosotros estamos viviendo juntos. Eso fue en el año... La última vez que salió en libertad, fue de coronel, que yo fui a coronel a verlo, que estaba preso. Pero él se vino conmigo. Desde ahí yo me fui con ella a vivir. No la conozco. Pero está dando un antecedente, señora, por respeto, uno puede contestar, ¿o no? Sí, pero... Y un antecedente que es importante para determinar el término de este matrimonio. Pero, como dice él, que trabajó de yesero y que me daban... Yo todo lo que tengo, lo tengo yo. ¿Desde cuánto que usted reconoce haber tenido problemas o consumo problemático? De alcohol. Sí. De droga, desde mi juventud. De los 17 años. ¿Y usted tiene algún grado de conciencia de que vivir con una persona así es tremendamente difícil? Pero no era siempre, no era de todos los días. Por ejemplo, había veces que estaba bien un año y caía. Pero no me quedaba pegado un año, sino que como trabajaba, después seguía normal la vida. Sí, de acuerdo, pero usted hace un rato puso en duda de que hubieran habido estos quieberes por responsabilidad suya. O solo por responsabilidad suya. Y cuando señala ahora que usted tenía problemas de consumo, después habían periodos de abstinencia, después consumo no de nuevo, claro, parece súper concordante con que cada vez que había problemas de consumo, había problemas en la pareja y quiebres en la pareja. Ahora, por eso yo di vuelta a la página y yo creo que todos en la vida nos merecemos una oportunidad. Nadie está diciendo que no. Sí. ¿Y usted está rehabilitado, supuestamente? No rehabilitado, porque la rehabilitación no existe, sino que la restauración, me restauré, porque el hombre es propenso a volver a caer. Como usted lo quiera llamar, ¿desde cuándo que no consume? Llevo más de cinco años sin consumir nada. Me pueden hacerme hasta un examen. ¿Y la relación con sus hijos? Yo no tengo relación porque del día de que yo me junté con ella, mi hijo mayor me dijo que para él yo me morí. Y entonces nunca a mí me han permitido el conversar o hablar con mi hija, en la cual ella para la fiesta, para las Pascuas, dijo el regalo más grande que puedo tener, que me puede dar mi Dios, estar en este día con mi papá. Y mi hermana juega para el paraíso a verla a ella, y mi hermana hizo un videollamada y pude ver a mi hija. Si supuestamente lleva tres años de separado y durante tres años se le ha dificultado ver a su hija, ¿por qué no ha pedido en tribunales una relación directa y regular con sus hijos? ¿Por qué no ha ido al tribunal a que se reúne una pensión de alimento en favor de sus hijos? No lo ha hecho. Sí, sé que no lo ha hecho, por eso le pregunto. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo ha hecho. Si su interés es tener una relación con ellos. En varias ocasiones yo quise mandar dinero, me bloquean los teléfonos, el message y el whatsapp. Insisto en mi pregunta, si tiene un real interés, ¿por qué no ha ido al tribunal a regular esta situación? Porque nunca le ha dado a los hijos, no sabe lo que es darle. ¿Hay alguna respuesta, caballero? ¿Por qué no ha ido al tribunal? Sí, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo igual manera para los trámites soy, ¿me entienden? No sé hacer trámites. Y otra cosa de que... Muy poca gente sabe hacer trámites. Uno pregunta o busca asesoría. Yo calculé donde vivía. Uno pregunta o busca asesoría. Y usted sabe perfecto, por su experiencia con tribunales, cómo se busca o cómo se encuentra esa asesoría. Punto uno. Punto dos. ¿Qué es más importante? ¿Tener que dar un poco de sacrificio para aprender a hacer un trámite o dejar de ver a sus hijos? No hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho, caballero, en tres años? Me equivoqué vos. No lo hice. La gente no se equivoca, señor. En estas cosas. Toma decisiones. Usted tomó la decisión de no hacer nada. Si no ha hecho nada, no hay nada que criticar entonces y exigir a la contraparte. Porque a quien le interesaba para tener la relación era usted, no la señora. No iba a andar ella detrás suyo para que usted tuviera una relación con sus hijos. Lo hice, pues. Lo hice. Y además lo hizo. Lo hice. ¿Qué fue lo que hizo? Yo, porque se lo llamaba para que lo era con mi hija. No quiso hablar con él. No quiere nada con él. Mentira, señorita. Jamás. Es mi hija. ¿Jamás qué? Jamás ella llamó a mí. Jamás me llamó, me dio un número de teléfono. Yo varias veces ya estético. ¿Cómo yo sufría para poder hablar con mi hija y llamarla? Me bloqueaba. Mire, yo, mi cuñada, la hermana de él, me llamó a mi trabajo. Yo estaba trabajando y porque lo tuve a buscar la hermana. La hermana lo buscó. Por el temerio, el otro hermano. Lo encontraron. Mi cuñada me llama. Si puede hablar con el pólpito. Llamar, le dije que se lo llamaran. Mi cuñada me dice que le tuvo que rogar que hablara con... Mentira. Mi cuñada me dice, ¿sabéis qué método? Que a él me dijo porque tengo una hermana enferma y tengo que orar por ella. Tengo que tener amor por ella. Y mi cuñada le dice, ¿por qué mejor no tener amor por tus hijos? Que te necesitas. Esos mentiras, mi hermana no me dijo nada. Mire, si quiere, yo, mi cuñada, me dio su teléfono. Yo le di a la niña porque dijo que le llamaran. Yo ya decía lo mismo. El señor, don Pedro, indicó que no tiene relación con el hijo de 28 porque el hijo de 28 no quiere tener relación con él. No, porque cuando vivió con nosotros, mi hijo un día le dijo. Pero él estaba viviendo con nosotros. Y cuando mi hijo un día le dijo, mira, le dijo, cambia, le dijo. El hijo cambia, le dijo porque este triste le dijo llevar a mi hijo solo. ¿El hijo le dice al padre? Sí, pero estaba viviendo con nosotros él. Estábamos en la cocina. Así le dijo a él. Le dijo, cambia, le dijo porque cambia. Le dijo, mamá, igual, te dijo porque este triste le dijo llegar a viejo y solo. Es todo lo que el hijo me dijo. ¿Y con el hijo de 21 tiene alguna relación? No, el hijo de 21 no, porque mi hijo de 21, cuando yo vivía con él en un departamento que agrandábamos, en Pacífico, aquí en Valparaíso, yo un día estuve con mi hija hasta las 3 de la mañana abajo del blog porque él trajo una pareja a consumir otro local departamento y que no me dejé mentirosa y yo bajé con mi hija porque mi hija tenía como 4 añitos y bajé con el hijo que tenía en ese tiempo como 14 años y estábamos empalados de frío afuera y subió a echarlo y dijo, le he hecho un par de bravato, le dijo, sale de aquí el hijo porque si dijo, está mi mamá abajo con las empaladas de frío. O sea, con el hijo de 21 y con el hijo de 28 ha tenido problemas con su consumo. Claro, claro. ¿Y la niña de 8 la está viendo tampoco? No, porque como le digo, no tiene interés de verla. Lo que me ha denarra hace un rato de la llamada de la supuesta abuela. Sí, habló con ella de verdad, la hermana hizo que hablara con ella por el videollamado. Él señaló o indicó solapadamente que quizás el quiebre de la relación podría deberse a la relación que él tiene con su nueva pareja. No, él sabe, mire. Sí, eso fue. Él es pastor, según es pastor, entonces ¿por qué miente si toda la vida en nuestra relación fue por el tema de droga? Fue por, no le voy a decir que me faltaba respeto, no, me decía, me echaba garabato, qué sé yo, pero eso fue todo por el tema de droga porque él no quiso cambiar nunca. Yo lo perdoné mil veces. Preguntémosle directamente a los involucrados. Uno de sus hijos quiere prestar testimonio en esta audiencia y le vamos a pedir que ingrese. Sí. Estamos en la teoría de mi hijo. Don Alejandro. Hola, ¿qué tal? Usted es hijo de estos señores. Sí. Su padre señaló que no tiene relación con los hijos porque no aceptan o no aceptarían a su actual pareja. ¿Es esa la razón real? No, en realidad esa no es la razón. Yo hasta el último día que hablé con él, yo lo fui a dejar al hogar donde él estaba, ¿cierto? Él a pesar de que fue un papá que me entregó de recuerdos del tengo que después de la Navidad me robaba los juguetes. Para venderlo. Para venderlo. Para consumir. Exactamente. Que teníamos que salir dos o tres de la mañana con mi mamá a la calle porque ponía la casa y rompía todo. Que yo trabajaba y le daba todo a ellos. ¿Nunca me viste algo? Sí. ¿Nunca me viste algo? Hasta el último día que, es verdad que le dice mi mamá que no se me hace hace un año y medio, él llegó pidiendo ayuda a la casa. Yo lo recibí y le presté la ayuda. Lo iba a dejar al hogar donde estaba, ¿cierto? Llevaba a mi hermana para que viera a mi hermana. Y hasta el último día que lo vi, fue cuando, para el día del papá, yo llevé a mi hermana a que le llevara un regalo. Y él no estaba. Y él no estaba porque salió con su nueva pareja. Y ahí yo le dije a él, pero aquí nosotros no dejamos de verlo a él porque él tenga otra pareja. Al contrario. Yo le dije a él, si quieren separarse, déjense hacerse daño, pero no te olvides que eres papá. Y hasta ese día, él no fue y ahí fue que yo lo contacté y le dije, para mí estáis muertos, no te acerques a mí ni a mi hermano. Así me dijo. Porque no concurrió a la cita a ver a su hermana. Exactamente. No porque tuviera una pareja. Exactamente, porque no concurrió porque yo llevé a mi hermana a que le llevara un regalo para el día del papá y él no llegó. Sabiendo que iban a ir. Ahora si yo no lo... Y ahí yo le dije, le digo, y si de mí dependiera, a mí no me interesa que mi hermana tenga una relación con él. Porque nunca fue un aporte, ni para mí, ni para mi hermano. Mi hermano ahora está muy afectado psicológicamente por todo lo que tuvo que ver él. Pero yo no estuve con ellos porque pasé preso. Esa es la realidad. De mis casi 50 años... ¿Y de quién era la responsabilidad de estar preso? Mía. Entonces, ¿qué quiere, caballero, que me pare y lo aplauda porque estuvo preso? No, no, no eso. ¿Es culpa de la sociedad que usted ya ha estado preso? Pero ahora estoy haciendo las cosas bien. Es culpa de sus propios actos. Da lo mismo si hoy las está haciendo bien. Qué bueno que sea así. Pero Noé borra el pasado ni el daño que provocó. Y usted tampoco lo asume. Y no asumiéndolo, vuelve a dañar. No se lo asumo. No, señor. Si usted me está diciendo, no es culpa mía, es culpa de que estuve preso, no está asumiendo. Si uno termina preso por los actos que uno comete, no porque tuvo hijos, no porque tuvo una mujer, por los actos que usted cometió. Fue su responsabilidad. ¿Algo más que agregar, señor? No, solo eso. Solo eso y que sea lo mejor para mi hermana, que es lo que me interesa. ¿Y para usted? La verdad que no me interesa. Ya llegó un punto en la vida en que no me afecta lo que haga o deje de hacer. Yo, por mí, siempre mi hermana va a tener un hermano ahí que lo apoye. ¿Y cree que la relación de su padre con su hermana aportaría algo en su hermana? ¿Le da a usted un grado de seguridad a esa relación? No, no me da ningún grado de seguridad ni sen que podría aportar porque a mí, en realidad, a lo largo de la vida nunca me aporto nada, solo malos ejemplos. Así que... Le voy a pedir que se quede apoyando a su madre mientras hacemos pasar a nuestro psicóloga Marisol Zagreo. ¿Puedo agotar algo? Dígame. Mire, él dice que yo le quito los teléfonos a él, todo. Y él hace siete meses me llamó por teléfono, por WhatsApp, contándome de que la pareja de él lo había engañado y que por culpa de su pareja, que habló peste de ella, a él la habían pegado con un cuchillo en el labio y que él quería volver con su familia porque nosotros éramos su familia y que a pesar de todos los problemas, yo era su esposa. No, pues no es un consumidor, no es un borracho, no es un alcohólico. Señora, retírese, por favor. Caballero. Morlezca, la mujer rota. Y vi mucha violencia. Tomó la decisión de no hacer nada. Y él sabe, pues él sabe todo lo que hizo. Ella siempre lo único que ha querido hacer es destruirla. Jamás ella llamó a mí. ¿No está asumiendo? No me conoce. ¿Usted no me conoce? ¿A qué se refiere con eso? Tenga mucho cuidado a quien le cree. Y que él quería volver con su familia porque nosotros éramos su familia y que a pesar de todos los problemas, yo era su esposa. Pero ahí sí tenía mi teléfono para llamarme, para contarme lo que había pasado con ella, de que le había pegado, dijo la patié, le pegué, la trató mal. ¿Me entiende? Y no me deje mentirosa porque la señora donde arrendaban ellos, en San Antonio, usted cae, eso no tiene. Eso no es verdad. La señora que ellos arrendaban. Nada, espéreme, ¿nada de lo relatado es cierto? ¿Nada, nada, nada? Mire, la señora donde arrendaban ellos. Ni un solo pedacito de la historia es cierta. No, 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 le estoy preguntando a la señora. Es que ella está diciendo de que hace siete meses... No, no, responde a mí, da lo mismo. Por eso le digo que no. No, espérenme, espérenme. Ella está diciendo que hace siete meses la llamó diciendo de que quería volver con su familia. Señora, mi pregunta es bien precisa. ¿Nada de lo que narra la señora ocurrió? ¿Nada de lo que ocurrió? Nada, ninguna sola de las cosas, ni la discusión, ni la pelea, nada. Todo es falso. Si yo decía a ella... ¿Todo es falso? Todo es falso. Ya. Me llamó la señora, él me llamó, me dijo, ¿puedes venir a San Antonio? Me dijo, quiero hablar contigo. Fui a San Antonio y ya se habían juntado. Se habían juntado después que le pegó, la echó y que ella le había llevado un millón 300 de una camioneta, me dijo, la señora donde arrendaron, pusieron casa acogida y hogar. Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, usted es la esposa de que yo soy la esposa verdadera. Dijo a la mujer que tenía, dijo, la pateaban en el suelo, la señora gritaba y no me deje de mentirosa. Así como ustedes le sirven a Dios, no mientan porque Dios lo está viendo. No mientan y usted no se meta en mi vida que no me la conoce. Don Pedro, ¿qué proceso? No me conoce. Usted no me la conoce. ¿A qué se refiere con eso? Porque me dice, ahora la estoy conociendo, que una persona, que una mujer, claro. Ella me dice, usted no se meta, no me conoce. Claro que no la conozco y no sé. ¿Cómo ella puede inventar una historia? No, 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 no. Si fuera por la silla de Don Arronda, donde arrendaron. Ella fue con la libreta para allá, con la libreta. Señora, señora Victoria. Señora Victoria, tenga mucho cuidado a quien le cree. Solo lo decías. Don Pedro, usted supuestamente hizo un proceso de rehabilitación. ¿Dónde, cuándo y cómo? Yo lo hice, ¿sabe por qué? ¿Dónde? No quiero saber por qué. En Santiago. ¿En qué parte? Llamado a Salvador por Cristo, ahí tuve aproximadamente dos años. ¿Haciendo qué? Restaurándome. ¿Cómo? Estando ahí, absteniéndome de droga, dándome una buena consejería y tratando de no consumir la droga. Tratando. ¿Quién le hacía esa consejería? ¿Cómo? ¿Quién le hacía esa consejería? Un pastor. Perfecto. Marisol, tú conoces los antecedentes de esta historia. Es mi apreciación personal y súper imprudente. Creo que este caballero nunca ha hecho un proceso de rehabilitación y no confío en que esté limpio, como él dice, o que esté recuperado en este proceso de recuperación. Lo que lo encuentro suministamente riesgoso, dada que tiene una hija de tan solo nueve años que no tiene las herramientas necesarias para protegerse o protegerse sola y tampoco él estaría en condiciones de cuidar a otra persona si ni siquiera está siendo capaz de cuidarse a sí mismo. Extremadamente riesgoso. De hecho, cuando se intentan hablar temáticas que se relacionan con el pasado, con la historia, él es incapaz de referirse de manera concreta a ello. Incluso cuando hablamos de sus hijos, de las características de sus hijos, de la relación, es incapaz de hacerlo con ninguno. En un minuto yo le pregunté, ¿cómo podrías definir a tu hija? Y me dice, mi hija es porque me quiere a mí como papá y es puro papá. Para ella, su hija tiene que ver con su imagen de padre, no tiene que ver con un ser humano independiente. No sé si es por una acumulación de tanto tiempo en donde ha consumido drogas, no sé si es que antes del consumo había un trastorno de personalidad a la base, puede ser. El problema es que la drogadicción ensucia cualquier diagnóstico que podamos hacer actual. Incluso si ahora, en términos muy poco doctos que son de tu materia, puede provocar desórdenes de la personalidad, como algunas esquizofrenias, incluso enfermedades más graves, ¿no? El consumo excesivo. Ahora, en este sentido, él parece saber qué es lo que quiere venir a defender y es concreto al decir que sus hijos no se llevan bien con él, pero que quiere ver a su hija y él también entiende. Y cuando lo conversamos, Pedro, tú me dijiste que tú querías volver a ver a tu hija porque merece mostrar el buen papá que eres. Todos merecemos una oportunidad en la vida. Hay que ganarse esas oportunidades, caballero, no sacarlas de una bolsa de sorteo. Marisol, otro tema preocupante es que el caballero, toda esta conclusión que yo saco, sin ser psicóloga ni mucho menos ni pretender serlo, de que efectivamente no se ha realizado un proceso de rehabilitación como amerita hacerlo, es por algunas cosas que él señala. O sea, es muy poca conciencia de su responsabilidad en los hechos de su vida. O sea, son consecuencias de su exmujer, son consecuencias de su hijo, son consecuencias de la vida que lo pone, pero no hay ni un grado de conciencia de su propia responsabilidad. Punto uno. Punto dos, ni un grado de empatía con el otro. Señor, si escucha mientras conversamos sería tremendamente beneficioso para usted. No hay empatía por el otro. O sea, considerar y autocalificarse muy buen padre cuando deja a una niña de cuatro o cinco años plantada al día al padre, es bien contradictorio. No, él no es capaz de verlo. Él está convencido que así es. O sea, creo que cuando lo conversamos, no es que él intente mentir. Él realmente no lo ve. Él cree que ha sido un buen padre y que es por culpa del resto, que él ha estado preso, por culpa del resto, que él no pudo salir de la droga antes, por culpa del resto, que sus hijos no le hablan. Por lo tanto, él realmente... Tú estás convencido, Pedro, de que no has hecho las cosas tan mal. Y es por eso que hoy en día también él se dedica a aconsejar a otros para ser mejor persona. Y esos son indicios o son elementos fundamentales a tratar dentro de un proceso de rehabilitación, dentro de una persona adicta que tiene que vivir con esa adicción el resto de su vida. Porque la adicción no es como si fuera un resfriado. No se te quita. O una depresión que uno puede tratarla y salir de ella. La adicción es algo con lo que se vive todos los días. Todos los días. Y es algo con lo que uno pelea todos los días. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer paso que tiene que dar Pedro. Es decir que de esto no estoy libre y que tengo que seguir trabajando por eso. Mientras ese primer paso no se dé todo, el intento de salir adelante va a ser como una capa que se pone por sobre por un ratito y después se va. Por un ratito y después se va. Y es por eso que tantas veces tú estuviste sin consumir, pero después recaíste. Estuviste sin consumir y después recaíste. Y esto hace que uno se pregunte. ¿Es probable que más adelante tú vuelvas a recaer si es que actualmente no estás consumiendo? No estoy consumiendo. Llevo hartos años sin consumir. ¿Ella no estaría conmigo si la maltratara? Mire, me leyó el pensamiento. Porque en quien estoy pensando yo es exactamente en Doña Victoria. Que creo que está empeñada. Yo no le voy a pedir acá ninguna declaración ni que se sincere abiertamente de todo lo que está viviendo. No se lo voy a pedir porque entiendo que es un proceso sumamente difícil que tiene consecuencias además. Pero sí le voy a decir un par de cosas. Que las considero esenciales. Vivir con una persona adicta en los grados de adicción de este caballero es tremendamente complejo, difícil y sacrificado. Es muy duro. Es absolutamente posible y muy frecuente los hechos que narraba la señora, que los hemos escuchado cientos de veces. De que venden las cosas de la casa, de que se roban las cosas de la casa para comprar su adicción, de que se ponen agresivos, de que agreden, golpean, vulneran. Y usted no tiene ninguna obligación de soportar esa vida. Ni usted ni nadie. ¿Y es que yo no vivo esa vida? No, no estoy... Le dije cuando partí. No quiero un acto de sinceridad ni que transparentemos la realidad. No. Solo que necesito decirle estas cosas. No sé si en su caso pasa o no. No tengo idea. Pero lo narrado, se lo dije, escúcheme bien, es bastante concordante con el típico comportamiento de personas adictas severamente. No sé si usted las vive o no. No sé si el caballero las hace o no. Pero por si acaso, no puedo evitar decírselo. No está obligada a soportar eso. Nadie merece ser vulnerado de ninguna forma. Ni usted tiene por qué vivir ese infierno. Piensa. ¿Por la Guataraquilita? Solo piensa. La señora donde randaba en ella, en San Antonio, cuando yo llegué allá, me dijo que me contó toda la vida de ellos. Lo que pasía. Y dijo que acá hay apreciente, igual consumía junto con él. Y por eso ella le pidió la casa. A mí no me dejó hablar y yo quiero igual decir algo. Yo, nosotros llevamos tres años y de verdad que no sé de qué persona está hablando ella. No es la persona con la que yo vivo. A mí no me pagan por vivir con él ni tampoco me están pagando por acompañarlo. Si estoy aquí es para también dar mi testimonio de él, que él es una persona que hace las cosas bien. Si no, no viviría con él. Como dijo usted, nadie está obligado a mí. Nadie me obligaría. Señora, de mujer a mujer, usted puede defenderlo. Pero no me puede decir que el caballero, con todo lo que hemos hablado acá, es una persona que haga las cosas bien. Hace las cosas bien. Porque si no, no estaríamos acá. Perfectamente hubiésemos dicho cuando lo llamaron que no íbamos a ir. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿El divorcio? Señora, abra los ojos. Usted puede tomar la decisión que quiera, pero a mí me preocupa que lo haga con una venda en los ojos. Este caballero hasta... Yo no soy ciega. Bueno. Pero no es la persona de la que usted habla. Cada uno elige la vida que quiere. ¿Este señor no es adicto? ¿Este señor no ha tenido problemas con la justicia? ¿Este señor no tiene quebrar la relación con sus tres hijos? ¿Este señor no sigue metido en todo lo que ha conversado? ¿No existe esa realidad? No, pues no es un consumidor, no es un borracha, no es un alcohólico. No es un drogadicto. Perfecto. Uno trata y pone las herramientas sobre la mesa. Lo demás son decisiones personales y ambos son adultos. Lamentable. Marisol, hasta ahora, tres hijos, dos que sabemos abiertamente que no quieren saber nada con el caballero. Una de nueve años que entendemos que no constituye ninguna certeza las actitudes de él para hacerse cargo de la niña, ya que ni siquiera puede hacerse cargo del mismo. ¿Alguna recomendación para ver si en el futuro quisiera recuperar la relación con alguno de sus hijos? Yo creo que aquí lo más importante es hacer las cosas bien. Y como te dije hace un rato, lo fundamental es el bienestar de ella, de tu hija. Por lo tanto, si quieres retomar una relación, tiene que hacerse de una buena forma. Revinculándote con todos los pasos que es requerido. No es que de la noche a la mañana tú te la vayas a llevar a tu casa. No. Esto tiene que ser paso a paso. Lo primero que te decía yo es hacer una evaluación psicológica para saber cómo estás tú y si es sano o no, que te acerques a tu hija después de todo lo que has vivido que está en papel, que es parte de tu historia, que no lo vas a poder negar. Y en relación a eso, seguir las recomendaciones, cada una de ellas, para que ella esté bien. Porque lo importante es que ella esté bien. No que tú recuperes a tu hija, lo importante es que ella recupere a un papá sano. Y es por eso que es importante que lo hagas con ayuda, no lo vas a poder hacer solo. Y un último punto para no dejar ningún cabo suelto. Personalmente creo fehacientemente en la rehabilitación y reinserción. Pero esta forma de decir, borrón y cuenta nueva y nunca pasó y hacernos los lesos, no sirve de nada. Mis dos hermanos mayores no quieren nada con ella. Yo me encuentro que estoy mal. Primero tiene que estar bien uno para poder ayudar a otro. Yo pienso que a ella no le gusta ver a personas contentas, felices. Porque yo la veo mal. Mi mamá depende de mí. Pero no la quiero como una hija tiene que querer a una madre. Esto yo lo correcto cuando supongo que aquí hubo una relación violenta. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En Easy trabajan 542 personas de diferentes países. Y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Giancarlo y Alejandra. Batalléndoles eso que tanto extrañaban. Porque a veces a una casa solo les faltan unos gramos para convertirse en un hogar. Pero esta forma de decir borrón y cuenta nueva y nunca pasó y hacernos los lesos no sirve de nada. Tanto las personas que tienen problemas con la justicia o que tienen problemas de adicción tienen que seguir paso a paso todos los procesos, hacerse cargo, hacer una introspección, saber asumir responsabilidades para poder avanzar en la vida. Y por supuesto que cuando se hace bien se merecen una segunda y una tercera oportunidad. ¿No es así, Marisa? Sí, y por eso yo creo que el querer recuperar a su hija puede ser el puntapié inicial de un camino de sanación. Yo tengo fe en eso porque creo que tú realmente quieres reconectarte con ella. Pero tiene que ser desde la verdad y tiene que ser desde la sanidad y desde el querer lo mejor para ella y no para ti. Y ojo, tu hija siempre va a ser hermana de sus dos hermanos. Y si ella tiene una visión de padre que ellos han vivido, que ellos tienen tuya tan negativa, eso también va a pesar. Y ¿sabes qué? Siento que tus hijos tienen un dolor muy grande contigo. No puedes hacerte loco con eso, tú tienes tres hijos, no importan las edades, tres hijos. No puedes ser papá solo para uno y para los otros, no pasa nada. Muchas gracias, Marisa. ¿Usted puede agotar algo? Yo lo quiero y quiero, es que solo con mi hija. Sí, lo tenemos claro, ya lo conversamos. Don Pedro, usted en un principio dijo que estaba de acuerdo con el divorcio. Sí, de acuerdo. Es más... ¿Pensión de alimentos para sus hijos de 21 y 9 años tiene pensado en alguna suma? Nosotros tenemos un departamento en común porque hasta el día de hoy estamos casados. Yo no quiero nada de ahí, no entiende nada, sino que el tiempo que yo no le he dado el dinero a mi hija, yo quiero esa parte que me corresponde no pelear, no hacer nada, ni un bien, sino que dejárselo a ellos. Porque yo no estoy interesado en eso. Sí, le tengo malas noticias con eso. Ese es un departamento adquirido por la señora con un subsidio habitacional que la escritura aún no se elabora y que sin duda la señora va a pedir que sea en consideración al artículo 150 del Código Civil, quiere decir que es un bien que ella adquiere con el producto de su trabajo. Así que usted no tiene ningún derecho sobre ese bien. Muy bien. Así que no tiene que regalarle nada a la señora porque ella ya se procuró una casa donde vivir con su propia fuerza. Bien. ¿Pensión de alimentos para sus hijos? Principalmente para su hija de 9 años y el de 21 años que está empezando a estudiar. ¿Qué monto ofrece pensión de alimentos? Yo trabajo en comercio. Por eso le estoy preguntando a usted y no estoy fijando arbitrariamente un monto. Yo creo que el mínimo porque yo trabajo día a día. ¿Y cuál sería ese mínimo? ¿Cuál sería? ¿Usted sabe cuál es el mínimo? ¿70 mil pesos? No, porque él saca los jóvenes. La ley establece que el mínimo es el 40% del ingreso mínimo en Rambuna Nacional. Suma que hoy día supera los 100 mil pesos, caballero. No tengo un contrato. Incluso las personas cesantes están obligadas a procurar lo mínimo para que los hijos coman. Él tiene un hogar de jóvenes y cada joven está acá trabajando. Señor, contámosle un monto. No tengo hogar de jóvenes. Pongamos un monto y obviemos la discusión. ¿80 mil pesos el tribunal no lo va a aceptar, señor? ¿150? ¿100? ¿100? ¿150? ¿150? ¿150 dice la señora que está de acuerdo para llegar a un divorcio? No, 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 no. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? No se burlesca. ¿100? Yo creo que es bueno. ¿Cuál es el motivo de su respuesta? ¿Se puede retirar, por favor, ella? Sí, ¿sabe qué? Yo lo considero, cuando estamos hablando de alimentos para los hijos, después de las últimas cifras que se han conocido en nuestro país, de la sinvergüenzura del 90% de los padres obligados que no paga la pensión de alimentos, que usted se ría, lo considero una falta de respeto y no la voy a aguantar. Retírese. No me retiro, pero yo no me reí por lo que ella dijo. Señora, yo la escucho. Usted dijo 150, guajajaja. ¿De qué se rió? Es que es mucho 150, si él trabaja puerta a puerta. Retírese. Usted igual bendigosa que trae dos puertas a puerta. Señora, retírese, por favor. Pero no es... Si le vaya bien. Cuando tenga hijos, comenta si 150 es mucho. Caballero. Molesta, la mujer rota. Mire, ella dice que yo tengo hogar, no tengo hogar. ¿Sabe lo que tengo? ¿Me da lo mismo? ¿Me da lo mismo lo que tengo o no tenga? 150, dice la señora, que sería una suma en la que estarían dispuestas a llegar a acuerdos y con eso se evita pagar abogados, se evita la demanda por pensión de alimentos, se evita todo. Y nosotros lo llamaríamos y lo citaríamos a notaría a firmar un divorcio de común acuerdo. Sí, no sé si el divorcio lo quiero, pero yo creo que es mucho porque yo trabajo día a día. Nosotros no decimos divorcio. ¿Alguna suma menor, señora? 100 mil pesos. No, pues si la señora pide 150 y usted 100, busque una suma intermedia, vos caballero. Ya 120. ¿120? Sí. Perfecto. Vamos a firmar entonces un acuerdo completo y suficiente donde se va a establecer que ambos llevan un año y medio de separación de hechos sin que hayan reanudado la vida en común que habiéndose casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la señora va a mantener su patrimonio reservado y renunciando a cualquier ganancial que le correspondiera para poder mantener el patrimonio reservado. Vamos a establecer también que ambos renuncian a su compensación económica y que se fija una pensión de alimento en razón de los hijos menores o que correspondan titulares del derecho de 120 mil pesos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ambos están de acuerdo? Van a ser citados por nuestra producción para concurrir a firmar y así puedan presentar este documento a los tribunales de familia como corresponde. Y con esto cerramos la sesión.